¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que comentaros una cosa muy, pero que muy, 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 muy importante Y diréis, ¿qué tienes que comentar? Es algo muy importante ¿What the fuck, colega? ¿Es esto que hay aquí? ¿Qué pone aquí? Dice, regalito de Calo ¿Qué cojones? Esto está en, está en, como, está como En, en la altura máxima, ¿vale? De, 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 what the fuck Esto está tomando por culo, chaval A ver, ¿me puedo tirar y me suicido? ¡Ay, me suicido! ¡No! No, porque soy inmortal Bueno, bueno, chicos Eh, deciros Espero que reventéis el botón de likes Porque hoy tengo una noticia muy, 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 muy importante Que, que comentar Tengo algo muy... ¿Por qué me estoy...? Voy a quitar el barra fly Porque creo que el barra fly hace que me... Que me, que me bugue todo el rato Pero bueno Deciros Tengo algo muy importante que contaros Y diréis, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Pues bueno Sabéis que, bueno Mientras tanto voy a picar un poquito, ¿vale? Porque quiero llegar al siguiente rango Pero bueno Como sabéis Eh... No sé Lo estoy escuchando como muy fuerte Espero que luego lo bajaré Para que no, no os muráis Pero bueno Básicamente deciros que, eh... Si os acordáis Hace un tiempo Subí un... Un vídeo, ¿vale? En el que decía que iba a... A obedecer las órdenes de un suscriptor, ¿vale? Y diréis ¿Cómo que las órdenes de un suscriptor? Eh... Sí Es decir Un suscriptor puso un comentario, ¿vale? En el cual Esto os acordáis seguro Que... Que dijo, bueno Pues puso un plan Puso un prototipo de... De horario para el canal, ¿vale? Y a mí me gustó Y dije Oye, pues ¿por qué no hacerlo? Y en ese... En ese horario Implicaba Bueno A ver Él puso un horario Y luego lo cambié yo A como me... Me gustaría entre comillas Que... Que fuese, ¿no? Y yo añadí Voy a ver si lo puedo vender aquí ¿Lo puedo vender? A ver, ¿lo puedo vender? Eh... ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? ¿Por qué no puedo? A ver Ah, vale Que lo han... Lo han... Lo acaban de llenar Vale Eh, ¿puedo volar? A ver ¡Vuela! Gracias Vale, pero ¿por qué no puedo vender esto? No puedo venderlo aquí Y aquí Aquí no puedo Y aquí Aquí no puedo Aquí Aquí tampoco puedo Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco No, lo que no quiero Voy Quiero vender ¡Véndete! No se vende, tío No se vende No hay suficiente espacio en el chest Dice Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Cabrones Que habéis... Habéis petado los cofres No puedo No puedo vender esto Eh... ¿Esto es nuevo? ¿O qué? Aquí tampoco Eh... No puedo dejar En serio No puedo dejar No puedo vender los... Los bloques de esmeralda No puedo venderlos En serio ¡Oye! ¡No me deja! ¡What the fuck! ¿Por qué? ¿Por qué no me deja venderlo? ¡Oye! Está todo petado O sea, ¿veis lo que pone el chat? Dice No, eh... No hay suficiente espacio en el cofre Tío ¡What the fuck! ¿En serio sois tan capullos De haber venido Y haber petado esto a cosas? No puedo venderlo, tío No puedo No me deja ¡What the fuck! Vale, pues Eh... Creo que puedo venderlo A ver ¿En qué? Estoy en el rango U Eh... Barra... Eh... Sell all... U Vale, ahí sí que puedo venderlo Gano poco Pero... Pero puedo venderlo Vale, pues me vale ¡Bueno! Lo que os estaba diciendo Básicamente que... Eh... ¿Por qué estoy aquí picando? Este... Esta es la... Esta es la isla, ¿vale? Bueno, la plot del señor Itzmods Que este tío lo que hace es vendértela por súper... Súper cara Es decir Tú vendes esto y él te la compra por mucho dinero, ¿vale? Entonces es como que ganas demasiada pasta en esta mina Pero claro Como esta mina ya la he enseñado un montón de veces en vídeos Pues nosotros sois listos Si venís aquí y le habéis petado los cofres Y están llenos de... Los cofres están llenos de... De esmeralda Y no puedo... No puedo vender Así que pues... Una pena Pero bueno Básicamente Deciros Que bueno Eh... Después de ese horario En ese horario que yo cambié Creo que lo pusimos en plan Que los lunes Eh... Hubiesen... Eh... Digamos Eh... Variado, ¿vale? Los lunes y los martes fuesen variados Es decir Que pudiese subir lo que quiera Ya sea Minecraft o no Pero bueno Que siempre Casi siempre va a ser Minecraft Seguro Y... Eh... Luego pusimos que los miércoles fueran Sky Wars Que ayer subí Sky Wars Que... Los juegos ahora lo digo Eh... Los viernes pusimos que fuera Eh... Bed Wars Y los fines de semana Los sábados y los domingos Que fuese lo que Quisiéramos Entre comillas ¿No? Que... Dentro de lo que viene siendo Minecraft Así que... Eh... Bueno Por esa parte bien Pero ¿Por qué me he saltado el jueves? Porque el jueves Yo dije Que iba a haber una serie Es decir Y esa serie ya sería O Prision O lo que sea Pues tengo que decir ¿Vale? Que este... Este vídeo básicamente Lo voy a usar como informativo Para comentaros Todo este tipo de cositas Que por cierto Si queréis entrar a este servidor Lo tenéis abajo en la descripción Que no lo he dicho Tenéis la IP Y la web Por si queréis entrar Pero bueno Básicamente deciros Que los jueves Los voy a utilizar Para subir una serie Y diréis ¿Qué serie? Es... Eh... Esto Prision Como estás haciendo ahora Eh... Sí Y no Es decir Próximamente ¿Vale? A lo largo de dentro de Una... Dos semanas Una cosa así ¿Vale? Se van a acercar Muchas series Al canal Y estoy hablando De unas Mínimo Tres series Al canal Y diréis ¿Cómo tres? Sí Es decir Puede Que este fin de semana Empecemos una La semana que viene Empezaremos una Sí o sí ¿Vale? Una de esas tres Y... Puede que este fin de semana Empecemos otra Y diréis ¿Me vas a decir cuál es? A ver Una de ellas Es en un servidor ¿Vale? Tiene que ver Con Skyblock Pero no es Skyblock Skyblock Ya lo veréis Y la otra Tiene que ver Con... No tiene que ver Con un servidor Tiene que ver Conmigo Con... Con mods Tiene que ver Con mods ¿Vale? Vamos a ser sinceros Muchos me habéis pedido Troero a serie de mods Pues compañeros Voy a hacer serie de mods Voy a hacer una serie Del mod Que mejor se me da ¿Vale? No voy a hacer No voy a hacer Una serie de 50.000 mods Porque... Eh... Ya sabéis que Minecraft Es una mierda de juego ¿Vale? No... No una mierda Porque no te diviertas Sino una mierda Porque está muy mal configurado Y da muchos problemas De rendimiento Y cosas así Entonces... Vale Yo puedo tener el ordenador Que tú quieras Pero aún así No he probado O sea No he probado Jugar muchos mods Que supongo que no me dará problemas Espero Pero aún así Estoy seguro De que daría problemas Alguno que otro Por eso voy a hacer Una serie de mods Ya digo que esta Esta es la serie Que podemos empezar Este fin de semana No lo sé Espero que me digáis En los comentarios Que os parece Si queréis que la empecemos Lo antes posible Este fin de semana O algún día de estos Y puede que la empecemos Más pronto de lo normal Pero bueno Ya os digo Eh... Tengo bastantes ganas De empezarla ¿Por qué? Porque básicamente Quiero tener una serie Porque no tengo ninguna Prácticamente Es decir Eh... Prision subo De muy vez en cuando Eh... Skyblock prácticamente Lo hemos terminado ya Porque ya no sé Qué hacer en esa isla Porque tenemos de todo Prácticamente Y la próxima serie De skyblock que hagamos Va a ser un skyblock Diferente Ya os digo que va a ser En el mismo servidor Probablemente En el mismo servidor De skyblock Que estamos ahora Así que Por esa parte Guay Es un punto positivo Porque me encanta El servidor de Blurkit O sea es genial Así que seguramente Hagamos Hagamos una cosita Más por allí Pero esa serie Ya os digo que La estamos preparando No depende solo de mí Depende también De la gente del servidor Que la está preparando Y demás Así que puede que La semana que viene Puede No la confirmo Pero puede que a lo mejor Dentro de una semana exacta El jueves de la semana que viene Pues tengamos Eh... Pues Información Y puede que la empiece Ya directamente Pero bueno Como digo Eh... Esas son dos series Ya he dicho Serie de mods Y algo relacionado Con skyblock Próximamente Y es falta Una tercera Y diréis Esa tercera ¿De qué será? Será de Prision ¿No? Porque no tienes una serie De Prision establecida Yo aquí en Arefi Subo vídeos de Prision Muy de vez en cuando Es decir No subo vídeos Todos los O sea es decir Todos los vídeos de Todos los vídeos de Prision Que subo No los subo de Arefi Es decir A lo mejor subo vídeos En un servidor Luego en otro O algo así También deciros Que este fin de semana Tendréis un directo En un servidor de Prision Nuevo Para probarlo Simplemente Que por si os gusta Pues podemos probar A ver Que sortearé Pues a lo mejor Llaves legendarias Que me han llegado a dar Y demás Así que Atentos Que el sábado Tendremos directo Pero bueno Eso ya hablaremos En su momento Ya Estad atentos El sábado al canal Que habrá directo Por la tarde O así Sobre las 7 horas españolas Pero bueno Eso ya Olvidaos por ahora Porque no he llegado Estamos hablando de esto Pero bueno Como digo La otra serie Que puede llegar Seguramente Sea como digo Algo de Prision Y ya veremos Porque estoy testeando Algunos servidores Ya os digo Vamos a probar el sábado Un servidor A ver que tal Y me han dicho Algún servidor Que ya conozco Vale Ya me han dicho Que bueno Que tienen pensado Poner Poner Prision Y a lo mejor Pues lo hacemos En ese servidor también No lo sé Yo os digo Que hay muchas Hay muchas opciones Que ya Que ya veremos Así que bueno Ya os digo Os he comentado Un montón de cosas O sea Sé que os habrá petado La cabeza Porque Tenéis mucha información En vuestras Entrañas Pero ya os digo Que son Son cosas bastante Importantes Cosas que Que al fin y al cabo Es vuestro entretenimiento Y es mi canal Entonces es algo Que quiero Quiero ir planteando Para que veáis Que sí Que dentro de poco Tendréis una serie de mods La serie de mods Ya digo que no va a ser De muchos mods El tema principal De la serie Será el Twilight Forest Porque es un mod Súper completo O sea El Twilight Forest Es una dimensión ¿Vale? Es un mod De una dimensión Que muchos lo conoceréis Y a lo mejor Muchos decís Jo tío Pero es que ese mod Ya lo he visto En un montón de canales ¿Vale? Pues si lo has visto En otros canales No lo veas en el mío Pero es un mod Que me encanta ¿Vale? Y que seguramente Pueda llegar a hacer algo Con él en el canal ¿Vale? Así que A ver No meteré solo ese mod Meteré algún que otro Pero no que varíe O sea No quiero cambiar mucho El tema de De la serie ¿Vale? Es decir El tema principal va a ser Pasarnos el Twilight Forest Y ya veremos Hasta qué punto Conseguimos llegar Pero bueno Eso ya Se irá viendo Así que nada Básicamente era comentaros Estas cositas Estamos aquí en el servidor De Arefi Que vamos a ver Que voy a ir a mi plot ¿Vale? Voy a poner Barra ph Que es la mía Y todo el mundo aquí Esperándome ¿Sabes? ¿Qué tal compis? ¿Todo bien? Nos gusta mi casa ¿No? Yo sé que Yo sé que os llama la atención ¿Os gusta? ¿Os gusta? Yo lo sé Yo lo sé Voy a quitarme la armadura Para que veáis que soy yo Hola amigos del metal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La 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 Vale Y eso A ver ¿Aquí qué tenemos? Aquí tengo un montón Mira voy a vender todo esto De esmeralda Ya que estoy Voy a vender un montoncito De esmeralda A ver No El diamante no Esto fuera Esto fuera Vale ¿Por qué quiero venderlo? Pues porque esto se vende bien Nada Dos millones y medio Gratis Pero bueno Ya os digo O sea Os he comentado un montón de cosas Os he comentado Pero un montón O sea Literalmente Me está doliendo la cabeza Ahora mismo De todo lo que he hablado Literal ¿Queréis ver cómo tira todo el mundo De mi De mi De mi De mi Deni ¡Hala, húrgulo! Fuera Pobrecitos Pobrecitos Que se han pirado Pobrecitos Pobrecitos Vale A ver Tengo dos llaves Random key Ah no Rank up Perdón Random no Vale Pues voy a dar el spawn Vamos a abrir esto Y vamos a dejar el vídeo por aquí Ya os digo que ya estoy casi casi curado del tema del resfriado Ya sabéis que estaba malo estos días Ahora tengo pues un poquito de dolor de cabeza Pero a ver que me dan Un millón Y 20 golden apples ¡Ay que bien! Golden apples Que asco Rank up A ver que me dan Tú recibiste un millón Vale Pues nada Otro millón Estamos a 38% del progreso para subir de rango O sea He estado picando más de 10 minutos Y oye pues tampoco ha ido tan mal Pero bueno Básicamente Hablaros de lo que ya os he comentado ¿No? Me he metido Esto es un bug del servidor O sea creo que aquí dentro realmente no se debería poder entrar Me he metido aquí sin querer Pues nada Bueno Así no me molestan los suscriptores Os quiero Lo siento Pero bueno Lo que he dicho Básicamente Este era un video informativo para hablar de todo el tema de nuevas series Cosas que aquí quiero hacer Y realmente espero que Que os mole la idea Porque la verdad que tengo bastantes ganas Y no sé Dejadme en los comentarios que os parece Que queréis Mods que me podéis sugerir a lo mejor para la serie Me podéis sugerir series tal cual Porque a ver Me estoy intentando plantear el subir dos videos al día Ya sabéis que subo dos videos los fines de semana Pero a lo mejor intento subir dos videos al día todos los días O casi todos No lo sé Los que pueda Ya sabéis que yo estudio y no tengo todo el tiempo No soy un obseso de YouTube Tampoco me hace falta aquí subir videos a montones Pero bueno Deciros Que básicamente Vamos a ir viéndolo poco a poco Así que nada Yo me despido Espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy Sé que no ha sido un video super épico Ha sido un video más De hablar más de tú a De suscriptora a YouTuber De trolero a ti Así que espero que os haya gustado muchísimo Espero que lo que os haya dicho Os haya alegrado Porque oye Tenéis ganas de serie o lo que sea Y bueno eso es bueno Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Como digo Espero que reventéis el botón de like si es así Y ahora sí Nos vemos mañana Con un nuevo video ¡Adiós!